Mi nombre es Edgar Oblurio López, hoy firmé el convenio con la entidad ADESCA con la visión de crear una academia de marimba en la comunidad de Cacerío Piñalito, Xochiquero, esperando que este proyecto sea de mucho fruto, formar a personas con habilidades en la marimba, que es este programa de la cultura.